Continuamos viviendo la alegría, el fervor, el festival que tiene nuestra provincia. En este caso nos trasladamos al interior, a Idiazábal, para mostrarte lo que fue el festival de las plazas. Bueno, bienvenidos a Idiazábal, bienvenido a estas cuatro noches del festival de las plazas, que vamos a poder compartir y ver a continuación. Bueno, en esta noche estamos viviendo como desde hace ya seis años, los festivales de las plazas, acá en nuestra localidad, que bueno, ya tienen su trayectoria y su historia para poder compartirles a la gente. Bueno, hoy estamos con Gonzalo Martín, tenemos Carlos Ascano, vamos a tener a los bandidos rurales, que son artistas locales. Una banda folclórica que es muy seguida por, bueno, obviamente nuestra localidad y localidades vecinas también. Así que bueno, estamos muy contentos por los resultados que estamos teniendo y que siempre la gente nos brinda año a año. Guadalupe, contanos qué están vendiendo en este momento y de dónde son. Somos de acá, Idiazábal, Córdoba, Argentina. Estamos acá con el puesto de cosas dulces, vendemos tortas, alfajores, toda la categoría de cosas dulces. Y bueno, lo hacemos en forma de cooperación y cada chico regala su torta y después, bueno, la plata recaudada es para el egreso nuestro a fin de año. Bueno, muchas gracias. ¿Qué colegio? Instituto José María Paz. ¿Cómo es estudiar acá en Idiazábal? Demasiado lindo. ¿A dónde piensan irse de viaje? De viaje a Bariloche. ¿Este año ya? Sí, nos vamos a ver este año a fines de diciembre. Bueno, estamos trabajando a beneficio del hipódromo de acá de Idiazábal, haciendo la cantina, haciendo el buffet para la fiesta de esta noche. Un hipódromo y una comisión que están tratando de reflotar nuevamente. Sí, por lo menos armamos la comisión para el día de mañana remontar el choque y que vuelvan las carreras de caballos y bueno, se van a hacer algunas tomas también. Todo se ha debido a tiempo. Un hipódromo y unos caballos famosos acá de Idiazábal. Claro, claro, sí, exactamente como dice. Acá era famoso Idiazábal por las carreras de caballos que tenía. Pero bueno, estamos en eso, estamos en eso trabajando para tratar de remontar de nuevo el hipódromo que es lo que todos queremos. Walter, la comisión nueva con el apoyo también de la municipalidad. Sí, señor, sí, señor, porque el predio es municipal, así que es una comisión de apoyo municipal, sería. Es con todo el apoyo de la municipalidad para ver si se logra volver al objetivo que serían las carreras de caballo. Juan Pablo, un gusto verte acá en Idiazábal y estar acá compartiendo con usted una hermosa noche. Bueno, gracias Beto también por acercarte vos acá desde Córdoba al interior, del interior como siempre decimos, para acompañarnos en esta noche cultural de nuestro pueblo. Como decíamos hace un ratito en una charla, esto es una fiesta del pueblo donde se reúne todos los fines de semana de verano. La propuesta es esa, en Idiazábal y en verano tenemos muchas propuestas, tenemos la escuela municipal de deporte, actividades en el punto digital, y desde el punto de vista cultural está el festival de las playas que son los cuatro sábados de enero, en este caso nos hemos desplazado a febrero por una cuestión de agenda de suspensión de otras noches, y la idea es poner a disposición de la gente un espectáculo al aire libre, gratuito, con la cantina beneficia de diferentes instituciones, o sea que también es un festival gratuito, libre y solidario para las instituciones de la localidad, y que podemos disfrutar un espectáculo de lo más variado, de folclore, de cuarteto, cumbia, de diferentes variedades de música. Finalizamos el programa del día de hoy de Caballos y Placeres, pero en un ratito no más, nos volvemos a encontrar para seguir disfrutando de todo lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba, los festivales, el folclore, la música, la tradición, aquí en Caballos y Placeres. Nos vemos en un ratito. Auspiciaron este programa Municipalidad de Las Tapias Comuna de Los Cedros Municipalidad de Jesús María Comuna Capilla de Citón Municipalidad de Villa Cura Brochero Municipalidad de Villa Santa Rosa Un Ha преceptu! L Identificación de Shaolin Mínica de Villa Cura